Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Aprenden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Aprenden a pensar en tu empresa. Aprenden a pensar en tu empresa. La radio que se ve. Acá por el Comedios AM1220. Un gusto estar con ustedes. Y qué bueno que sigamos. Cinco años de radio. Tres años de los LinkedIn Live. Dos años ya de nuestro diario digital. Satellite.com. Así que estamos muy contentos con todos los contenidos que vamos generando para respetar el propósito de ser la caja de herramientas de los CEOs de empresas, las pymes, los emprendedores. O sea, la idea se usa tanto con lo que hacemos en grupos generadores, con la reingeniería y el desarrollo de procesos comerciales o todos los verticales que tenemos, sumado a todo lo que generamos en medios digitales. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a los que nos acompañan. Por supuesto, como ya vieron a Pirelli, al Instituto Pimedón de Ciudad, bueno, a Don Caniel, claves, información definitiva. B-Connected. Sí, el dispositivo pequeño. Ahí está, el pocket. El tema de la luz acá me falló. El tema, ahí está. El dispositivo pocket. Con esto yo tengo internet. Hacemos los vivos, tanto de LinkedIn como de la radio. Es muy chiquito, lo llevo en el bolsillo. Tengo internet de respaldo en toda situación. Lo uso como internet principal. Pero, bueno, les conté en otros programas. Estuve por España viajando en tren, no sé, de Barcelona a Alicante con B-Connected y en las Islas del Delta, más allá de acá que lo uso en la ciudad de Buenos Aires. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora les pido la placa de los LinkedIn en vivo, ¿sí? Este jueves, tenemos mano a mano como en casa. El jueves, 16 horas, como siempre, en LinkedIn, ingresando a mi perfil de LinkedIn, Juan Susa Fernández, en el canal de YouTube. Y vamos a tener a Juan José Preciado, que es fundador y CEO de Regional Investing Consulting. O sea, RICSA, la verdad que es un número uno, de donde vamos a hablar de economía, de finanzas, como corresponde. La verdad que es un lujo que nos damos y, bueno, con todo lo suficiente, les agradezco que nos acompañen en todas las ediciones, tanto ya sea en el diario, como aquí en el programa de radio, o, por supuesto, en los vivos del LinkedIn. Así que es un lujo ganando a Juan. La verdad que yo lo conozco y es un número uno que nos va a dar muchas herramientas, como lo que necesitamos todas las primeras y el 30 horas. Por otro lado, vamos a ir con la plaquita, como siempre, si las tienen a mano, de los podcast, ideas generadoras. Así pueden ingresar y ahí tienen el canal de podcast de Juan Susa Fernández, o ponen ideas generadoras, que es lo mismo. Ahí van a encontrar varios temas o degradaciones de algunos vivos que hemos realizado, de charmas con números uno. Así que, bueno, les agradezco también que sigan a este canal, que no lo había mencionado anteriormente. Y en Instagram, ya saben, como es Juan Sosa Fernández, ahí me pueden seguir también, o, por supuesto, en LinkedIn, que es una de las cosas que más activos soy. Y, bueno, ahora para presentar a nuestro primer invitado del día, un número uno que nos acompaña. Por favor, pide la placa, así lo presentamos, ¿cómo puede responder? De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar y le doy la bienvenida a Alejandro Singer, socio y CEO de MapLink. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. No, por favor, muy buenas tardes. Gracias por donarnos parte de tu tarde. Y, bueno, MapLink es una empresa especializada en brindar soluciones de geolocalización, ¿no? A todo tipo de empresas, que están en varios países, como 10 países. Así que tenemos mucho que hablar. Exactamente, sí, sí. Trabajamos en el tema de transformación digital, especializados en geolocalización en toda la TAM. Qué bueno, qué bueno. Ya, como decía, ¿dónde arrancaron el proyecto? ¿En Argentina? ¿O arrancaron de otro país y lo dirigían para acá? MapLink originalmente es una empresa brasilera. MapLink originalmente es una empresa brasilera. Comenzó hace 20 años proveyendo los mapas digitales a Google Maps. Hasta que Google Maps lanzó sus autitos e hizo sus propios mapas. Y a partir de ahí, digamos, que comenzamos a comercializar Google Maps. Hoy somos la mayor reventa de Google Maps en América Latina. Y acompañamos a todas las empresas implementando las soluciones de Google Maps. Contame, ¿cómo es vender Google Maps? ¿Qué es lo que vendés? Porque parece que todo el mundo sabe que es vender Google Maps. Vos lo decís naturalmente, pero ¿quién te puede comprar? Claro, cuando yo vengo a la escuela y dicen, pero vos vendés lo que... Dicen, pero yo lo uso gratis todos los días y vos lo vendés. Claro, claro, claro. Por eso, por eso. Y a ver, ¿cómo una empresa lo puede utilizar? Y me das después también... Primero contame qué es, pero después también me das un caso práctico. Por ejemplo, una empresa... Si se puede una pyme subir a esto, o es solo para grandes empresas, o así ponemos algún caso práctico. Si querés nombrar la empresa o si no, no. Pero lo mismo. El tema es el caso práctico. Claro, claro, por supuesto. Digamos, Google Maps es gratis en el celular, digamos, de todos. Para navegar, para buscar un local y tal. Cualquier empresa que quiera, digamos, poner esa... A disposición, digamos, de sus clientes. ¿Sí? Ese tipo de casos de uso y esa facilidad lo puede hacer, digamos, si es un servicio pago. Entonces, digamos, si un e-commerce, cuando vos pones... Vamos, en la avenida Córdoba. A, B, Córdoba y te valida... Y abajo te va validando la dirección. ¿Entendés? Eso es un servicio de Google Maps. Y un e-commerce lo puede integrar, digamos, a su checkout para aumentar, digamos, la tasa de conversión. ¿Sí? Validar la dirección. Asegurarte que vaya al lugar indicado, etc. Cuando compras en el sitio, digamos, en el mayor sitio de e-commerce de Argentina y ves... Poder nombrar lo que quieras. Acá podemos nombrar lo que pasa. Cuando trabajas en Mercado Libre, digamos, que trabajamos con ellos, es decir, cuando ves, dices, che, quiero ver los puntos de entrega en tal kiosco o tal lugar, se te abre el mapa y ves, cuando vas a buscar un hotel, y, digamos, en despegar, para decir el nombre, buscas dónde están ubicados los hoteles, estás usando, digamos, un mapa de Google. Entonces, toda esa experiencia la podemos embeber en las aplicaciones, en los sitios web de las empresas y eso, digamos, es lo que hacemos. ¡Qué bueno! La verdad es que está muy, pero muy bueno. Y tenés casos, o sea, puede ser también una pyme que, por un tema de logística, por un tema, o sea, ¿también puede acceder o son costos muy altos? No, inclusive Google te da 200 dólares gratis para usar, digamos, la herramienta y a partir de eso comenzás a pagar. Entonces, digamos, cualquier pyme lo puede poner en el checkout de su sitio, ponerle información disponible, digamos, en la página web, o meter, digamos, algunas funcionalidades dentro de sus propias aplicaciones. Está disponible para cualquier tipo de usuario. Nosotros sí ayudamos, digamos, a compañías de cierto tamaño. Y aparte hay que customizarlo, seguramente. Entonces, si ustedes pueden ayudar a la customización o agregar algo de código abierto, digamos. Pero no solamente, digamos, para mí, no sé, trabajamos con seguros. Yo pido una grúa que te ubica dónde está, te dice cuándo está por llegar, para telemedicina o para enviarte, digamos, un médico a domicilio, o para instalarte el cable, digamos. La geolocalización está embebida prácticamente en todo lo que hacemos. Claro. Sí, 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 sí. No, después, la verdad que me encantan los ejemplos porque uno lo tiene posicionado en la mente como algo gratuito. De hecho, cualquiera comparte la ubicación para llegar a tu casa, para llegar a la... Yo vivo en un barrio cerrado, primero para que llegue al barrio, después para que llegue a mi lote, y vos mandás ubicación y compartís todo. Y todo el mundo... Exacto, o inclusive cuando vos pones en el barrio, decís, che, en vez de poner la dirección, pongo el nombre del barrio. Claro. ¿No? Entonces podemos, por ejemplo, proponer soluciones de buscar direcciones, en vez de buscar direcciones, buscar nombre de lugares. Pongo el nombre de la tienda y me aparece el nombre. Claro. Yo pongo Mapplink Argentino y me pone la dirección, ni saber la dirección. Esto es un producto de Google. Nosotros ayudamos a las compañías a, digamos, implementar este tipo de soluciones. Y también complementamos la tienda de Google con algunos productos propios para, digamos, enriquecer las funcionalidades y un tipo de cosas que puedan hacer. Muy bien. ¿Qué otros productos adicionales tenés así para, hablamos del combo total? O sea, ¿qué otros productos tenés? Sí, principalmente desarrollamos APIs de logística, ¿sí? Entonces, para optimización de rutas, para entregas, ¿sí? Para secuenciar entregas o para secuenciar visitas. Tenemos una API también que permite calcular los peajes de una ruta, entonces con información actualizada de las tarifas de peajes en Argentina y en otros países, entonces si quiero calcular los peajes de todos mis viajes, información que complementa de alguna manera Google lo podemos hacer. Tenemos una API que permite visualizar los puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿sí? Y recientemente también lanzamos un producto para calcular la huella de carbono de las rutas, digamos, en general, de vehículos comerciales, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿tenés algún API como para poder tener la geolocalización de personas? O sea, por ejemplo, un equipo de ventas. Yo quiero saber que mis vendedores estén haciendo las visitas. En mi empresa, en Grupos Generadores, nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales. Siempre todo para venta B2B consultiva. Entonces, digo, todo lo que nos sume como herramienta, estoy hablando de algo personal dentro de la entrevista, pero bien, en el caso, por el punto de la empresa tuya puede hacer... Sí, absolutamente. Si vos, digamos, si esa fuerza de trabajo usa alguna app, podés embeber dentro de esa app, digamos, un SDK de geolocalización que te va a dar en tiempo real la localización de esos recursos, ¿sí? Si nosotros, en general, digamos, no vendemos software hecho, ¿sí? O la solución hecha a medida, sino que comercializamos las herramientas para hacer tu propia solución, o comercializamos las herramientas para que otras empresas hagan su solución, ¿no? Entonces, vas a ver muchas empresas de software que, en realidad, que, digamos, usan componentes que nosotros proveemos, o de Google, o propios, para ofrecer, digamos, un paquete cerrado con funcionalidad, ¿no? Entonces, capaz que, en realidad, en tu caso, conviene contratar a uno de nuestros clientes que ya tiene una app lista para hacer el control de visitas. Yo vendo las partes separadas, vendo el mapa, vendo la geolocalización de dos, pero tenés que armártelo como una pieza de Lego. Que es simple. Exactamente. Nosotros comercializamos las piezas de Lego para armar un poco lo que necesites de solución. Sí. Entonces, en general, trabajamos con empresas que tienen sus equipos de desarrollo, ¿no? Claro. ¿Tu cliente es más la empresa desarrolladora que la empresa que lo utiliza, o también vendés a empresas que lo utilizan? En general, la empresa desarrolladora. Lo que sucede es que, digamos, cualquier empresa grande es una empresa desarrolladora, ¿no? Ah, pues ya tiene años. Exacto. Hoy día, cualquier empresa es una empresa de tecnología. Digamos, en cualquier negocio. Una empresa de seguros es una empresa, digamos, de tecnología. Una empresa de turismo es una empresa de tecnología. Y así. Y las mayores, para diferenciarse, tienen sus productos, sus equipos de desarrollo y tal, a la cual van integrando, ¿no? Diferentes soluciones, ¿no? Ahí. Aquí estamos viendo ahora imágenes de ustedes y hay una parte que decía, incrementando, pues, es el geomarketing. Geomarketing, ¿a qué le llamamos exclusivamente? Obviamente, entiendo que es geolocalización con marketing, ¿no? Pero, ¿cuál es el producto, en este caso, que están comercializando ustedes? Claro. Bueno, ahí, digamos, tenés diferentes casos de uso. Pero, digamos, podés definir zona, podés tener algo que, mediante geolocalización, te permita enviar push notifications, ¿sí? A un cliente, decir, che, mirá, llegué. Llegás al aeropuerto, viste que llegás al aeropuerto y te dice, che, activá el roaming. O vas al banco y se te da esta oferta, o voy al supermercado y te podemos mandar, me entendés, la oferta, o podemos saber, mirá, todo lo que fue al recital de Coldplay, me entendés, a tal, vamos a darle una oferta terminada, ¿no? Es, en parte, es para ese tipo de cosas, ¿no? También es importante que toda la información georreferenciada, nosotros la guardamos, o los clientes la pueden guardar, para determinar el perfil de sus clientes, armar campañas, ofrecer ofertas, digamos, de forma individual, etcétera, ¿no? Perfecto. Y eso tenés, tenés clientes que ya desarrollan toda la herramienta, vos le vendés una parte, como explicabas antes, para esto es lo mismo. Exactamente, exactamente. Esto, digamos, embebe dentro, digamos, de las herramientas que desarrolla el cliente, correcto. Claro, entonces, a Borizo, nosotros, por ejemplo, las personas que nos están viendo y escuchando ahora, o que después lo van a ver grabado, esto también se, bueno, lo ponemos en limpio y en todo, se ve grabado luego. Hay gente, se comunica con vos, que ustedes mismos les abren las puertas, por ejemplo, a una empresa que necesite geomarketing, o geolocalización, o de fuerza de venta, o decir, bueno, hablar con tal empresa que ya lo desarrolló, que lo está haciendo, que lo está usando, o sea, es así como funciona, ustedes lo referencian porque... O lo referenciamos, o si tiene un equipo, digamos, de desarrollo, podemos, digamos, asistirlos para, bueno, desarrollar sus propias aplicaciones. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se les ocurrió lo de, bueno, ingresando a todo lo que es sustentabilidad, mediamente, pero lo de la huella de carbón, con el tema de la aplicación? Está bueno. ¿Cuánto carbón emitido en una ruta? Es bueno para que la gente pueda medir. Ustedes con la herramienta ya les facilitan eso, ¿no? Entonces, digo que, ¿cómo salió ese tema? Claro, nosotros estamos en el negocio de optimizar y reducir, digamos, de optimizar rutas, hace 15 años, y a partir, digamos, de optimizar rutas, bajar el consumo de combustible, la cantidad de kilómetros recorridos, horas, entonces es algo como que se da, de alguna manera, un poco naturalmente, ¿no? Entonces, el primer paso es optimizar esos recursos, luego medirlo para después poder, digamos, plantear soluciones de compensación de la huella de carbono, ¿no? Entonces, en general, bueno, hay un compromiso global de ir a cero emisiones en 2050, pero estás viendo, digamos, en el mercado las compañías que tienen diferentes iniciativas para anticipar eso, ¿no? Entonces, hay compañías que comunican, mirá, nosotros, ¿sí? No sé, en la planta ya estamos con cero emisión, o nosotros estamos haciendo entregas, ¿sí? Con cero emisión, etcétera. Y uno de los desafíos, digamos, tecnológicamente capaz que más complejos de calcular en términos de emisiones es la parte de transporte, ¿sí? Entonces, transporte más o menos representa un 15% de la emisión de gas invernadero global, ¿sí? Pero a nivel urbano es mucho mayor, o sea, en una ciudad como Buenos Aires, digamos, probablemente eso está cerca del 30%, ¿sí? Y vos de forma individual podés calcular la huella de carbono de tu vehículo, ¿no? Vos podés decir, no sé si tenés un auto nafta, ¿sí? Más o menos a 9 kilómetros, ¿sí? Generás un kilo de dióxido de carbono, ¿sí? Pero si, digamos, ser una compañía que hace miles de entregas, o de e-commerce, o entregar los mercados y demás, con flota diversa, parte propia, parte tercerizada, calcular todo eso es un desafío. Y ahí es donde entramos nosotros y te ayudamos mediante la tecnología a calcular esa huella de carbono. En Brasil ya tenemos algunos partners que permiten automáticamente, no solamente calcular, sino comprar directamente los tokens de los bonos de carbono. Y probablemente tengamos eso disponible en Argentina en poco tiempo también. Pero, digamos, es por un lado optimizar, medir, para después compensar, porque bueno, gran parte del transporte es inevitable, digamos. Yo puedo elegir un modal u otro, pero, digamos, al final, si yo pedí y quiero el producto que me llega a mi casa, en alguna manera tiene que venir. Entonces, por supuesto que tengo alternativas, pueden ir en bici, pueden ir en moto, pero, digamos, al final, en algún momento, un camión, algo va a haber, exactamente, y te ayudamos a medir y a poder compensar eso. Claro, compensar, pero también como, vas viendo cómo se reduce, o sea, mientras vas compensando, vas aprendiendo y después se buscan las soluciones para reducirlo, así que también está bueno. Sí, 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 absolutamente. Digamos, tenemos algoritmos que permiten, digamos, buscar la mejor secuencia de ruta, o las rutas que menos consumen, etcétera, para reducir lo más posible la web. Perfecto. Ahí, ¿cuál es el desafío más grande que tiene? Porque la verdad que están bastante diversificados en lo que son productos, ¿no? Como me contabas, todas las diferentes herramientas o productos que ustedes tienen. ¿Puede ser el desafío que se propone para los próximos cinco años? ¿Están pensando algún desarrollo nuevo o así? ¿O crecer en países? ¿O crecer en empresas? ¿O conseguir cómo van? Viste que cada uno tiene su estrategia. No, nosotros tenemos un roadmap de producto bastante, digamos, agresivo. Estamos colocando ahora el año que viene algunas funcionalidades de inteligencia artificial dentro de nuestras APIs. Y, por otro lado, digamos, estamos en el negocio de la transformación digital. Y es algo que, especialmente, digamos, en nuestra región, tiene una tasa de crecimiento muy grande y muy amplia. Entonces, digamos, crecemos al 30, 40% todos los años porque la transformación digital va a esa velocidad y cada vez, digamos, se acelera, cada vez se acelera más, ¿no? Por supuesto que la pandemia fue un catalizador súper importante, ¿sí? Tanto en la disparada, digamos, del e-commerce, nosotros también, por supuesto, comercializamos de Google las soluciones de Workspace y Google Cloud para que prueben, digamos, diferentes soluciones. La información geográfica se almacena, digamos, una base de datos, probemos servidores a las compañías y tal. Y es una tendencia que crece cada vez más de externalizar la infraestructura, de incorporar, digamos, nuevas tecnologías, de visión, de inteligencia artificial, chatbots, etc. Entonces, acompañamos de alguna manera en las necesidades de las compañías en esa transformación que cada vez es más profunda y mayor. Como, justo mencionaste la pandemia, y ahora una de las preguntas, como tienen presencia en varios países, ¿cómo fue liderar en pandemia? Viste, tenés gente de varios tipos en varios países. Sí. Para nosotros, para MAMPLIN, fue bastante natural. Simplemente un día dijimos, che, cerramos todas las oficinas y nos quedamos en casa. Y, digamos, sí fue bastante natural porque estamos cruzados. O sea, no sé, yo tengo equipo que me reporta en Brasil, en Chile, en México, pero hace años y todos los días laburamos en Meet. Y hacemos reuniones diarias a través, digamos, de Meet, en nuestro caso. Y colaboramos en el chat y trabajamos de forma asincrónica. Entonces, como que se dio de forma bastante natural. Sí, por supuesto, como la mayor parte de las empresas, reconvertimos la oficina y pasó a ser ahora, trabajamos, no sé, que se puede, de forma híbrida. Y está bueno porque recuperamos lo mejor de los dos mundos, ¿no? La flexibilidad, el dinamismo, y también la calidad de vida de poder, digamos, trabajar cada uno en su casa o cada uno donde quiera. También, no sé, comenzamos a contratar gente en otras ciudades que antes no teníamos o gente de vida más lejos, etcétera. Y nos vemos dos veces, dos o tres veces al año de forma así física cuando nos reunimos. Pero fue bastante, en nuestro caso, bastante natural. Y bueno, y justo comentaste las oficinas, eso que iba a preguntar, porque cuando uno cierra oficinas, muchas empresas van a cerrar después para abrirlas según la estructura que tenían, y era, bueno, si vamos a empezar con el home office y va a quedar una gran parte, hay una capacidad ociosa de metros cuadrados que hay que ver cómo se reconvierten. Era otra de las preguntas, justamente. Sí, bueno, en Brasil redujimos el espacio y hoy tenemos una oficina que no entramos todos. Entonces, ahora creo que en diciembre que vamos a todos a San Pablo, alquilamos en el piso de arriba para nada, para poder entrar todos físicamente. Pero, en Buenos Aires no, entonces entramos todos y hay dos veces por semana que viene todo el equipo, entonces se da una dinámica diferente porque capaz que ese día no lo agendaba para hacer reuniones porque te vuelves loco porque hay más ruido y más intercambio, pero estamos todos juntos, entonces se da, se dan otro tipo de dinámicas que son piolas y en otros países tenemos WeWork, es un poco una combinación de cómo utilizar los recursos. Claro, por eso iba a decir eso, sale con working. Sale, sí, sí, y bueno, y nuestra columna vertebral, digamos, de alguna manera, dejamos entre el chivo, es Google Workspace porque, digamos, a partir de ahí es que nos estructuramos, en el chat de Google, compartiendo los documentos, armando las reuniones con el calendario compartido con todo el mundo y eso es piola, y además para las empresas es de alguna manera de primer paso, el primer paso hacia la nube es Workspace, es esa suite que te permite, digamos, colaborar de forma sincrónica, sincrónica, con uno acá, otro allá, con parte del equipo interno, con parte externo, y aprovechando, digamos, el mundo presencial, virtual, híbrido, ¿no? Claro, claro. eso es lo que nos lanzamos para cualquier persona que viene a meter su grupo de trabajo en Google, exactamente. Ahora te dejo una pregunta planteada, vamos a una pequeña pausa, un cortecito pequeño nomás, ¿cómo está armado, si ustedes generalmente son B2B, la venta B2B de ustedes, ¿cómo está armado la parte comercial y de marketing? Eso es interesante si es interno, tienen marketing interno o colaboradores externos también, y bueno, y el equipo comercial como está conformado, pero ahora después de la tanda lo vemos como, no me lo respondo solamente, vamos a la tanda y volvemos con todo lo que hicimos con Alejandro Sintra. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegir las clases que quieras, en Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tirá y perforá llantas para que no acumulen agua, limpia floreros y debederos, recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Ahí estamos al aire nuevamente y habíamos dejado pendiente la pregunta de cómo está formado el área comercial porque netamente son B2B y es una venta constructiva interesante y después el área de marketing también cómo generan demanda. Bueno, mirá, te comento, Juan, el área de, digamos, como toda compañía, vamos probando en el área de marketing de agencia, internalizar, de internalizar agencia y ver cómo funciona. Hoy tenemos, digamos, medio que terminamos de internalizar el área de marketing porque, digamos, al comenzar usando agencia incorporamos un poco del conocimiento, montamos un equipo, tenemos un equipo, digamos, de siete personas. En B2B es súper importante el tema de content marketing y de tener, digamos, un mensaje relevante para los clientes, ¿no? Entonces, eso, eso, eso por un lado y obviamente publicamos de forma digital principalmente en LinkedIn y en Google, ¿no? Tenemos una estructura de ventas y postventas grande, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja de que muchas de, de nada, vender Google, digamos, en cierto sentido es fácil porque, digamos, no tengo que explicar mucho qué es y a veces llegamos y el cliente ya usa, ¿sí? Pero, por otro lado, digamos, tiene el desafío de que hay que entender el caso de negocio de cliente que muchas veces es una venta muy técnica porque, ¿ok? Una cosa dice, che, mirá, yo tengo cien cuenta de Walls y cómo las migro, ah, si se propone acá, no sé qué, o no, mirá, tengo que calcular los peajes, pero sí, pero después hablamos en el CTO y tiene dudas de cómo llamar al API y no sé cuánto y necesitas a alguien técnico, entonces tenemos un equipo de preventas grande para vender Google, además hace falta una serie de certificaciones técnicas, ¿no? que son requeridas y entonces el equipo, bueno, está dividido entre, digamos, OSR que generan, que toman, digamos, las llamadas iniciales de los clientes o que presentan casos de uso a los clientes, hay un equipo de account manager porque tenemos 450 clientes grandes donde digamos, lo que hacemos es constantemente nos reunimos con ellos, les llevamos casos de uso a otras empresas, etcétera, mañana hacemos un workshop dentro del mercado libre con 30 personas, invitamos a otras áreas dentro del mercado libre, che, mirá, el culano está haciendo esto, en pago se hace esto, podemos aprovechar esto de acá, de allá, entonces, trabajamos inclusive también adentro de nuestros clientes y tenemos un equipo especializado, digamos, en account management un equipo de customer access que también acompaña a los clientes sin venderles nada, digamos, y un equipo de preventa que acompaña a nuestros vendedores a las reuniones técnicas, por decir, che, tengo que, tengo 14 servidores, tengo que implementar esto y como tal base de datos y en conversaciones, digamos, cómo desarrollo esto que son muy técnicas, y a su vez, la fuerza de venta está dividida por verticales, ¿no? Entonces tenemos gente que está más con la fintech, proptech y demás, otros que están más especializados en seguros, otros en retail, es un poco de todo, tenemos 20 y pico de personas en el área comercial. Qué bueno, qué bueno. Sí, esto es la forma de atacar de los verticales, profesionalizar cada uno de ellos y son más eficientes. Bueno, y muy bueno el soporte de venta técnica que en muchos casos sirve cuando tienen, no digo porque lo hayan hecho así ustedes, pero nos pasa muchos casos de compañías que la venta de hacer plantas industriales, venden plantas industriales, desde el contacto a la venta les lleva el ciclo ese son dos años. Imagínate que el que vende está de dos años esperando que se concrete para poder tener su esquema de compensación full y cumplir sus objetivos, pero atrás de eso hay ingenieros que tienen que estar asesorando porque tal vez el comercial, porque es muy difícil encontrar el ingeniero duro y perfecto, sabe todo, con un perfil comercial muy amplio. Entonces, un comercial senior con un ingeniero de soporte de venta está buenísimo. Bueno, esto para la venta técnica y esto hacen ustedes, no digo que sea la misma necesidad, pero tal vez lo encarar así o no, pero es muy importante tener equipos, ¿no? Está bueno cómo funciona. No, es un tándem y obviamente que depende de la necesidad del cliente, digamos, activamos parte de un equipo, a veces está inclusive el equipo técnico para ciertas áreas con conocimiento muy específico, está en un determinado país, entonces, también es difícil tener la escala suficiente en un solo país con si el mercado digamos es pequeño, ¿no? Sí, 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 y están pensando en abrir algún país nuevo, están en algún, o están en Latinoamérica y van para Europa, o están... tenemos, el año que viene nosotros tenemos previsto actuar en Portugal y España, ¿sí? Y este año iniciamos con una meta para Paraguay, Uruguay y Bolivia que esperamos profundizar el año que viene, la planificación para el próximo año, pero sí. Muy bien, y ahí los los próximos pasos van a ser espero tenerte nuevamente acá en el programa y que nos vayas contando cómo va creciendo y cómo se van instalando allí, y si después tienen eventos, nosotros tenemos, ahora vamos a lanzar, no sé cuándo ustedes están pensando esto, para lo que es Argentina, hacemos vivos en LinkedIn, en LinkedIn Live, todos los jueves, y ahora vamos a lanzar una edición para Europa porque estamos abriendo nuestra empresa en España también, entonces vamos a empezar a entrevistas con números uno en LinkedIn, pero de España, así que a ver si te interesa y para difundir en aquellas latitudes con otro uso horario, obviamente, nos levantaremos más temprano para esos vivos, pero bueno, es interesante y hay un mercado bastante lindo para desarrollar, así que bueno, espero estar en el video. Buenísimo. Ahí yo le dejo a Tincho y Estefan, a nuestro productor, que nos contacte, nos copie ahí, los LinkedIn, los Whatsapp, nuestro y después en privado de la siguiente. Pero bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas dado parte de tu tarde y que todas las herramientas, los tips que nos contaste de la modernización del negocio a ustedes que le va a servir. Siempre esto abre cabezas, así que está bueno. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Juan por la invitación. Por favor, un gusto. Bueno, la verdad, un lujo que nos dimos, Alejandro Singer, que estuvo con nosotros y ahora vamos a pedir la placa para presentar a nuestra próxima invitada de Pymes Internacionales que desde Uruguay nos visitan. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Tengo el gusto de presentar desde Uruguay a Pia Stavitz, cofundadora de ADE Comunicación, pero no, Pia está cambiando ahora la fisonomía porque apareció su nombre y es Ignacio Cuartino, cofundador de ADE Comunicación. ¿Cómo va Ignacio? ¿Cómo andás Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿sabes qué? En el Zoom habrás abierto de la computadora de Pia porque apareció el nombre de Pia, por eso cambiamos. Hay un cambio. Cambiamos el nombre. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Acá estoy trabajando para... con ADE, a full justamente, con Mila sobre esta sola temporada de verano. Te recuerdo que ADE, bueno, es una consultora que tenemos una pata en Argentina, una pata en Uruguay y somos como, tenemos a Punta del Este como nuestro principal centro de negocios y de networking, ¿no? actualmente, varios clientes tenemos ahí, estamos trabajando con International College, los principales proyectos que tiene en la red. Se te está escuchando muy bajo, porque estamos perdiendo cada vez más bajo, más bajo, ¿sí? ¿Ahora me escuchás? Ah, ahí me escucho, ahí me escucho, Acerco el micrófono. Estamos trabajando con International College, que es uno de los colegios que tiene mayor cantidad de alumnos argentinos, creo que casi el 60% de los alumnos son argentinos principalmente, y después de otros 40%, tenés un 30% uruguayos y un 10% de otras nacionalidades. También estamos haciendo el management de lo que tiene que ver la prensa, el marketing digital, vinculado a lo que es Trump Tower, la torre emblemática, ¿no? que tiene Punta del Este, que fue inaugurada hace 15, 7 de octubre, fue inaugurada por el presidente Luis Lacalle Pou, que fue, la verdad que fue todo un hito, teniendo en cuenta que la obra empezó en 2014, se detuvo un par de años, en 2017, del 2017 al 2019 estuvo detenida, pasó la pandemia y se retomó, luego que el consorcio, un comité de propietarios, decidía reflotar la obra, ya está inaugurada por el propio presidente de la República, y ya tiene prácticamente todas las unidades colmadas, se queden a vender algunas todavía, pero ya tiene más del 80% de las unidades, con el agregado que en breve va a estar reconstruyéndose toda la parte de amenities, es uno de los edificios, una de las torres que va a contar con más espacio de amenities en lo que tiene que ver con Punta del Este, y bueno, por suerte nos ha ido muy bien con este trabajo, con el desarrollo, lo que tiene que ver con gestión de medios y con el marketing digital en sí, y bueno, también con muchas empresas vinculadas a la gente que se quiere erradicar en Punta del Este, sabés Juan, que con la pandemia muchos argentinos, sobre todo de alto nivel adquisitivo, cuando empezó toda esta locura del encierro, tenían propiedad en Uruguay, sobre todo en Punta del Este, decidieron pasar la pandemia en Uruguay, lo vieron como una buena experiencia y fue tan larga la cuarentena y... La buena experiencia fue tan larga que se instalaron. Decidieron instalarse. Y bueno, estamos en... Conadés estamos embarcados en un proyecto justamente en semanas se va a lanzar que tiene que ver con eso de facilitarles a los extranjeros la posibilidad de que se puedan radicar en Punta del Este. Estamos haciendo un par de... Faltan ahí... No quiero decir todavía cómo se llama el proyecto, pero estamos muy bien encaminados. Estamos facilitando lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con el tema legal, mucha gente quiere venirse a vivir, pero tienen que llenar una cantidad de documentación. hay muchos profesionales dedicados a eso. Bueno, tenemos una empresa que está dedicada y que está especializada en lo que tiene que ver con la radicación de clientes y de empresas. Y bueno, y además tenemos también una institución como la ICI, ¿no? Que la verdad que tiene lo que tiene que ver con las inscripciones no tengo que esté topeado, pero ha sido un colegio que está en permanente evolución no solo por la cantidad de alumnos que tiene, sino por la cantidad de obras que tiene. Para darte un ejemplo, el gimnasio que tiene allí es de primerísimo nivel desde última generación, la pista de atletismo tiene medidas olímpicas, la cancha de básquetbol tiene un piso flotante de NBA, o sea, es un lugar que es pensado no solamente como un centro educativo, sino también como un lugar para que los alumnos, los padres y deportistas que no son precisamente alumnos puedan desarrollar sus habilidades. Tiene un avión muy emblemático que es de Pluna, Pluna fue la empresa de aviación aérea de la línea bandera uruguaya, de las líneas argentinas de Uruguay que cerró un par de gobiernos y quedaron algunas unidades, algunos aviones, uno de ellos está en el internacional que se transformó en una suerte de laboratorio, un espacio de ciencia, investigación, es una de las atracciones que tiene el colegio, no solo para los alumnos sino para también visitantes, gente que quiera visitar el avión, para chicos es un programón, imagínate, sobre todo a los que les gustan la aviación. ¿Y está en Maldorado? Está en Punta del Este, sí, está en Avenida Artigas, para los que no conocen Punta del Este, está en Avenida Artigas, Avenida del Mar y Avenida Córdoba, y está en las tres grandes avenidas, está Avenida del Mar, Bolívar Artigas y Córdoba, construyen esas tres calles, están en medio Punta del Este, estratégicamente está muy ubicado porque venís tanto de la barra como de la punta, no te queda lejos de ningún lado. y muchos chicos van en bicicleta, los que tienen casa cerca van en bicicleta, reeditan esa ese estilo de ir al colegio por sus propios medios, no tanto con los padres, dependiendo de la distancia. Qué bueno, ¿y cómo se vive el tema del mundial ahora? Y ahora con Uruguay, bueno, hay expectativa, obviamente, ya no, ni Suárez, ni Cavani son los que eran antes, pero bueno, está Tarwin Núñez, hay cifras expectativas en Núñez y en Federico Valverde, yo siempre digo, si Valverde hubiera sido argentino, no lo que serían las cadenas internacionales de ESPN, lo que le harían, de tener un crack del Real Madrid, triunfar en el Real Madrid, yo siempre digo, los millennials piensan que el máximo era el Barcelona cuando estaba Messi, pero el Real Madrid es el Real Madrid, y está Valverde siendo la figura, estamos jugados a él, en realidad, Uruguay tiene un muy buen medio campo, la delantera tenés a Núñez, pero después tenés jugadores muy, no sé si pasaba de edad, Suárez es un crack, pero toda la esperanza está puesta en el medio campo, en Valverde, en el Tankur, que está jugando muy bien en el Tottenham. Pero como digo, a nivel de empresa, en el marketing, y todo el... Jurísticamente, a nivel de empresa está todo... Fluye. Fluye todo, se está vendiendo una cantidad impresionante de televisores, creo que se venden 20 Smart TV por hora, creo que es el cargo de un país chico como Uruguay, o una ciudad chica como Montevideo, Misiones Medios Habitantes, es un ritmo bastante importante. A ver, los canales de televisión, el otro día tuve la oportunidad de hablar con un productor de uno de los canales de TV Abierta, me dicen que no hubo lugar en la grilla para colocar más oficiantes directamente, y se han llevado varios periodistas, creo que delegaciones de 20 periodistas entre productores, cámaras, comunicadores, que fueron como 20 personas de un solo canal todo el día, no se hacen las locuras que hay en Argentina que están 24 horas transmitiendo de Doha, pero algo parecido, han dicho que se han facturado millones de dólares en publicidad, en televisión abierta lo que marca que el problema en Uruguay es el fútbol, de hecho, me costó empezar a hablar de todo lo que es el aspecto empresarial o el otro partido, como dice nuestro querido amigo Claudio Estefano, para hablar primero de fútbol, porque siempre te preguntan eso, ¿cómo va a ser Uruguay? Y hablar de la chance deportiva, pero en lo que tiene que ver con el negocio, justo me contaban que no había más lugar en la grilla y tuvieron que cerrar, lo que hubo sí fue mucho tiempo el hecho de que se haya jugado el Mundial a fin de año y que Uruguay se haya clasificado con tanta anterioridad, Uruguay clasificó, bueno, como Argentina, clasificó en marzo, generó un espacio de meses bastante importante para que la planificación y la comercialización de los espacios para el Mundial fuera en tiempo, en forma y todos sabíamos que en noviembre el país se iba a parar con el Mundial y la venta estuvo acorde a las expectativas sobre todo de los canales, ¿no? Que son los que tienen los derechos de transmisión en Uruguay, hay cuatro, hay seis canales de televisión abierta y hay tres que son privados, ¿no? Perdón, cinco, te estoy diciendo, hay dos públicos que es el canal de la Intendencia de Montevideo, después está lo que viene a ser el canal siete y después tiene el canal cuatro, diez y dos, el que viene a ser como Telefe, canal trece, canal nueve, esos tres son los que transmiten los partidos del Mundial en directo y esos son los que han hecho el gran negocio, ¿no? Después, obviamente la prensa, hasta el del país, que va a llevar gente, pero no en la medida que lo están haciendo estos canales que han hecho megaproducciones, se han hecho apuestas muy fuertes, acompañados de lo que fue la facturación en publicidad. Claro, usted está con todo el tema de prensa, comunicación, marketing, seguro que una pregunta atinada por todos estos datos que nos estás dando, es terrible, ¿cómo se puede? Es muy futbolero del Uruguay, es el fanatismo con el fútbol, es todo, entonces era obvio que tenía que explotar de esta manera. Es el deporte madre, sí, lo que dicen algunos comerciantes que no están tan vinculados con el rubro, vinculados a la comercialización de televisión o electrodomésticos o lo que tiene que ver con el merchandise o esas tiendas que se ponen en boga las tiendas de deportes o que venden camisetas, dicen que se pueda atrasar un poco la tasa navideña a raíz de todo este fenómeno, ¿no? Como que todo lo que son las... Estamos a un par de semanas que los shoppings vendan, eliminen el IVA, ¿no? Que haya una especie de Black Friday pero de los shoppings, ¿no? El 18%, yo estoy acá muy cerca del Punta Garreta Shopping, hay un fin de semana que se ven, se descuenta el 18% de IVA y se hace algo así como en la noche de los shoppings, ¿no? Está hasta las 6 de la mañana, no sé cuándo sería, no creo que sea en esta... A diferencia, digo, del año pasado, sin pandemia, no creo que se haga ahora, sino que se va a demorar un poquito más porque está a full con la fiebre mundialista, las casas de electrodomésticos que se venden en televisión sobre todo. Hay uno que es particularmente medio paradigmático el modelo de negocios, si querés, puede ser muy entretenido, hay una casa de negocios que se llama Carlos Gutiérrez, que se llama si usted no va a Carlos Gutiérrez se perdió la mejor financiación, ¿no? Importa una sola marca de televisores fuertes de Japón y lo que hace es vender al contado, o sea, el precio del televisor 50 pulgados mundial es el más barato si lo pagas al contado, no te acepta tarjeta de débito y el crédito es de ellos, entonces, ahí captas a la gente que tiene el cash para pagar el contado al precio más competitivo y a la gente de menos recursos a la que les otorga el crédito, en realidad el negocio de ellos es la financiera que tienen ellos. Claro, tiene la financiera propia tiene la financiera propia y hay colas por estas horas o hasta por ahí son locales relativamente chicos, auteros que están en el en el centro de Montevideo y hay largas colas para comprar pero si vos no venís con la plata taca-taca no te podés llevar el trayector no tenés ni no va eso del débito ni ni el mercado pago para llevarte el trayector qué barro qué barro entonces, Carlos Gutiérrez dijiste si no fue se perdió la mejor financiación los que no tienen para la plata sacan incómodas cuotas pero bueno sabés que ya sabés que este espacio es de ustedes así que cuando tengas algún caso así emblemático la traes con PIA trajo varios empresarios que estamos charlando también está bueno que inviten a algunos empresarios de Uruguay o a los del colegio o a los de o cuando lancen el producto este para internacionalizar también está bueno ya estamos en en las gateras con ese producto ya está la marca va a estar destinada a Punta de Leste obviamente pero va a ser un gusto hablar porque creo que está bueno va a ser los primeros meses va a ser de experiencia claro una página web siempre necesitas como que se apronte no que se necesita que la marca se instale y después bueno tenés que ver por suerte se mide todo en la web el éxito que se puede tener o no con el marketing digital que se desarrolle y bueno si llegas a clientes potenciales personas interesadas para que se instale Navidad a Punta de Leste todo el año que es la idea Punta de Leste ya no es una ciudad solamente para el verano no tengo que ser como Mar del Plata hoy en día pero sí tiene una una percepción como tal de hecho mi madre por ejemplo fue la semana pasada a Punta de Leste entre semana que nunca había ido mi madre Montevideana pero va la segunda quincena de diciembre y se queda hasta febrero quedaba quedó hasta horrorizada como que le dio yo no puedo creer que Punta de Leste hoy parece que estuvieran en un fin de semana fuerte de febrero a ver si hay que ir a venir hay mucha expectativa con lo que tiene que ver con el puente la barra me decía claro estaba roto claro todavía no está operativo el puente que estaba como dijo el intendente Antía estaba en el CTI hoy ya está ya fue pasado a sala se están haciendo las obras pertinentes para que pueda estar habilitado en el momento más alto de la temporada pero me decía mi madre antes con un puente en invierno o en baja temporada como sería ahora era suficiente y el jueves pasado me contaba que para volver había ido en el Museo de Chubarre que es del otro lado del puente de la barra y a la vuelta vio que había un confesionamiento y yo creo que estoy haciendo cola para cruzar el puente de la barra para volverme la punta pero bueno es lo que está pasando mucha gente se está erradicando y ya cobra más forma de ciudad los argentinos ya están más acostumbrados porque tienen a Mar del Plata que es una ciudad de esas características en Uruguay todavía cuesta asimilarlo pero de a poco con las grandes inversiones las grandes obras se va haciendo una ciudad que cada vez se extraña menos la alta temporada y cada vez el año se va convirtiendo en algo más sustentable para las empresas perfecto bueno después ya la próxima nos traerán más noticias de que se va abriendo y ya vamos a estar dentro del mundial a ver como se va dando el universo de los negocios si se paran mucho las cosas si no si el mundial lleva a los colegios si permite o no bueno vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo y nos vas contando los tres partidos de Uruguay se juegan entre semana en la de Uruguay por eso digo a ver cómo llegan ahí nos irás contando vos y tu equipo te agradezco muchísimo como siempre y bueno que sea todo de éxito el lanzamiento de este producto y no sé si es con algún partner del universo que conocemos en común o lo tratan haciendo con otra gente pero bueno después nos irás contando ya te contaré detalles de quiénes son esos parras ojalá que dale dale así lo lanzás contento este fue fácil te agradezco muchísimo un gusto Juan que pasen muy bien por favor bueno un gusto el lujo que nos damos Ignacio Partino cofundador de la de comunicación con nosotros desde Uruguay así que vamos a la tanda y volvemos con todos con nuestros equipos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Pensas en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un Whatsapp al 11 40 46 27 27 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un Whatsapp al 11 40 46 27 27 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión rubiola paperas y polio del 1 de octubre al 13 de noviembre la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive recordá que son dosis adicionales gratuitas y obligatorias para que Argentina siga libre de sarampión rubiola paperas y polio activa vacunas más info en argentina.gov.ar barra activa vacunas ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria que bueno que bueno acá estamos justo en el periodo del consejo de expertos y el que nos acompaña siempre hace años Ricardo Chico Lino del estudio Chico Lino y asociados en una conexión telefónica que la tenemos hoy y un tema muy importante que es provincia de misiones no le tiene que retener más a Loma Negra que haces Ricardo como te va hola hola Ricardo ¿cuchás? ahí se le cortó a Ricardo Chico Lino estábamos hablando de justamente de la provincia de misiones que no le tiene que retener más a la manera y tiene que devolverle 472 millones de pesos de saldo por favor ahora ¿cómo lo hará? no tenemos la menor idea la verdad que está complejo el tema pero bueno ¿cómo hacer cuando no sos bueno esto no sé si se dará jurisprudencia o no pero hay que ver si los consumidores finales porque no somos empresas que no son empresas que pueden retener bueno Ricardo Chico Lino de Conexión Telefónica ¿estás? sí hola Juan ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo va? gracias por conectarte no por favor gracias a vos y permitirme estar con todos ustedes sí sí por favor bueno estaba comentando recién justamente el tema de misiones que no le puede retener más a Loma Negra y le tiene que devolver 472 millones de pesos de saldos a favor esto ahora nos contás bien el caso pero esto genera jurisprudencia para que otros también empiecen a reclamar en todas las provincias o es un caso único atípico y solo de misiones con Loma Negra no vos sabés que lo importante del caso es que esto sienta jurisprudencia porque para todos los contribuyentes no no importa el tamaño del contribuyente porque se trata de lo siguiente la provincia de misiones además de de otros regímenes de retención y de percepción que le 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 practica a los contribuyentes puso este estableció una norma que dice que cuando vos cuando una empresa le vende a alguien que está en misiones le manda a la mercadería hay una como el acceso a misiones es por dos rutas nada más entonces pusieron un control en cada ruta y cada camión que ingresa a misiones tiene que hacer un pago a cuenta de ingresos brutos que es un porcentaje superior al 3% depende del tipo de contribuyente entonces cualquiera que le vende a alguien que está en misiones le manda a la mercadería cuando la mercadería va a entrar al territorio de misiones tiene que pagar un pago a cuenta de impuesta a los ingresos brutos que ese pago después se lo descuenta de su declaración jurada mensual pero claro la retención que le hace el banco más este monto que hay que pagar para poder entrar mercadería a misiones más la percepción de los proveedores más la retención de los clientes termina dando un porcentaje un monto de saldo a favor que se va acumulando todos los meses entonces en este caso es una sentencia de la corte que dijo la corte que esta norma que establece el pago a cuenta es inconstitucional porque actúa como una aduana interna y vos sabes que de acuerdo a nuestra constitución nacional las normas referidas a las aduanas las tiene que dictar el congreso de la nación no la puede establecer una provincia entonces esta norma violenta lo que dispone la constitución y la corte suprema de justicia la declaró inconstitucional en este caso además le ordenó a la provincia de misiones que no le cobre más el pago a cuenta y que le devuelva toda la plata o sea los 412 millones de pesos a Loma Negra pero lo importante es que declaró inconstitucional la norma claro este es un fallo para Loma Negra cada cliente cada empresa cada contribuyente tiene que ir y plantearlo pero es una jurisprudencia de la corte entonces eso es lo importante del caso que bárbaro si 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 y después lo plantea Loma Negra pero digo se puede usar eso como para cualquier otra provincia que no sea misiones o quedaría solo para misiones te pregunto técnicamente por desconocimiento porque digo cuánta gente hay que tiene retenidos en diferentes provincias un montón de dinero y no lo puede recuperar no sabe recuperarlo esto ayuda a todos o es solamente por el caso misiones mira este 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 pago a cuenta que establece la provincia de misiones que hay que hacerlo cuando se ingresa mercadería ya sea que la mercadería la ingrese el propio contribuyente o la ingrese una empresa de transporte ¿no? el hecho de que haya un remito con una factura el titular el que vendió que consta en ese remito y de esa factura tiene que pagar un porcentaje este esta la única provincia que estableció este régimen en misiones pero Córdoba Córdoba estableció algo parecido Córdoba dice lo siguiente mira Córdoba dice si vos sos una industria una industria que está radicada en Córdoba tenés que pagar de ingreso bruto el 1,5 pero si vos sos una industria que está radicada en Buenos Aires tenés que pagar de 4,5 porque para Córdoba no sos industria y aquí también la corte le puso un límite y declaró lo mismo dijo aumentar la tasa porque un contribuyente no tiene industria en Córdoba la tiene en otra en otra provincia es establecer barreras aduaneras y vos sabés que este tema es un tema que se discutió por primera vez en el año 1934 ¿no? porque la provincia de San Juan hacía pagar un impuesto mayor al vino que entraba de Mendoza o sea el vino que se producía en San Juan pagaba un impuesto y el que se producía en Mendoza y se vendía en San Juan pagaba un impuesto más alto entonces ya la corte en el año 1934 dijo que este es inconstitucional estamos en el año 2022 la provincia de Córdoba hizo lo mismo para el impuesto a los ingresos brutos y entonces la corte le dijo mire industria es todo aquel que transforma un bien y no importa donde esté por lo tanto establecer decir que tal persona no es industria porque produce en otra provincia bueno esto no es correcto pero además cobrarle una tasa mayor es poner aduanas interiores y las aduanas solo pueden estar entre dos países pero no entre dos provincias y entonces también lo declaró inconstitucional esto porque las provincias cuando a una le va mal cambian la receta para ver si pueden aumentar la recaudación por otro lado ¿no? este pero Misiones le pone una valla como Misiones tiene para entrar a Misiones hay dos rutas es muy fácil controlar la mercadería que entra a Misiones situación que le sería muy difícil a Córdoba ¿no? entonces Córdoba lo estableció de otra manera pero en definitiva la respuesta de la corte fue la misma en ambos casos muy bueno muy bueno bueno ojalá que esto siente un precedente ya sabemos que técnicamente la jurisprudencia te lo pregunté de esa forma pero digo que esto siente un precedente positivo y que estos impuestos que son distorsivos y abusivos empiecen a a tener para sea más benévolo para la mayoría de las personas o sea que no sé si a desaparecer pero por lo menos a ser menos invasivos o sea ojalá que empiece a cambiar algo en este país vos sabés que este problema que hay con Misiones existe con muchas provincias que a los contribuyentes lo que les retienen y lo que le perciben le genera un saldo a favor que se va incrementando permanentemente y este es un es un gran problema ¿no? que tienen muchas empresas este y vos sabés que el supremo tribunal de justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires en un caso también con saldos a favor permanentes lo declaró inconstitucional y dijo esto mirá que interesante dijo que los saldos a favor cuando permanecen en el tiempo son equivalentes a un préstamo gratuito que le dan los contribuyentes a las provincias pero no solo es gratuito sino que es obligatorio porque no hay manera de escapar de ellos ¿me entendés? entonces este esto es también muy importante este y lo comentamos porque muchas empresas este para plantear esto muchas veces hay que ir a discutir a las a las provincias y es algo este que que no es de todos los días entonces muchas empresas se resisten pero estas cuestiones hay que discutirlas porque en definitiva con un 7% de inflación mensual un 100% anual vos tenés un saldo a favor de un millón de pesos y dentro de un año tenés 500 mil pesos ¿me entendés? claro entonces celebramos esta jurisprudencia lo ideal sería que todo esto no exista que las provincias cobren lo que tengan que cobrar pero no en exceso este entonces lo ideal sería que no existe pero dado que tenemos que lidiar con esta situación bueno por lo menos esto nos alienta a que a discutir a que se apacive un poco tal cual bueno Ricardo la verdad un gusto como siempre espero que nos veamos la próxima y ahora gracias por conectarme por teléfono porque hiciste el esfuerzo igual aunque no podías llegar pero por lo menos telefónicamente te tuvimos y es un lujo que nos damos cada semana muchísimas gracias Ricardo gracias gracias a ustedes bueno acá en el consejo de expertos junto a Ricardo Chico Lino del estudio Chico Lino y Asociados la verdad que como les decía recién es un lujo y gusto que nos damos y ahora vamos a emitir un audio de Diego Nunes que es abogado del estudio Lunes y Asociados que hoy no podía estar con nosotros pero nos dejó este audio que es formidable porque es todo lo que dejó la BitConf que es el evento cripto más importante de Latinoamérica y uno de los más reconocidos del mundo así que ahora vamos a escuchar este audio y después seguimos con la dinámica del programa como siempre Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria hola Juan bueno hola a toda la audiencia nuevamente salgo grabado lamentablemente noviembre está demostrando ser un mes por de más complicado bueno les comento que esta semana y el fin de semana estuve en la BitConf 2022 es para los que no saben es el evento más grande de criptomonedas y de blockchain en general en todo lo que es América Latina es la conferencia más antigua que tiene la región también tuvo esta en esta entrega hubo 10.000 personas 300 referentes internacionales 15 personas de 15 países hubo expositores como Michael Saylor Vitalik Buterin más de 40 CEOs de empresas estuvo incluso Santi Malatea y bueno todas las marcas importantes del mundo blockchain y las que están construyendo cosas interesantes de una u otra forma estuvieron presentes con stands con expositores y demás bueno esta edición la verdad que fue bastante especial muy teñida por el mundial camisetas de argentina por todos lados e incluso una copa del mundo a la entrada tenía bueno todo un sector de arte y NFTs que es algo bastante nuevo y a lo que se le dio mucha importancia y después bueno también canchitas de fútbol tenis había bastante bastantes cosas interesantes y divertidas para ver esta es la décima edición cumple 10 años la B-Conf y bueno estuvo en hubo más de 200 conferencias charlas talleres y actividades con 6 escenarios todo sobre actualidad futuro nuevas herramientas propuestas innovadoras arte entretenimiento y bueno la verdad que super interesante un poco difícil participar de todo lo que uno quisiera con lo cual mi recomendación para el que quiera verla el año que viene agarren el programa con tiempo y anótense que hay en cada escenario a dónde y a quién quieren ver porque la verdad que suelen ser eventos que cada vez tienen más cargada la agenda incluso bueno digo el evento el colapso de FTX fue el miércoles el evento empezó con una previa el jueves y fue viernes y sábado los días más más fuertes con lo cual nada la verdad que super fuerte que haya tanta gente interesada en el mundo cripto en días tan negros como los que vimos después bueno tengo un resumen muy parcial muy de lo que a mí me gustó particularmente estuvo hablando Vitaly Kutering el número uno de los conocidos el número uno de blockchain y de cripto porque es el responsable y fundador de Ethereum habló de la actualización tecnológica que tuvieron se llama el merge que bueno que funcionó perfectamente y que realmente era una de las grandes expectativas porque había miedo que pudiese fallar algo en un cambio radical de tecnología donde salió de proof of work que era la forma que tenía tradicionalmente de minar a proof of stake que es otra forma completamente diferente y que bueno que tiene otras ventajas también como además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tiene connotaciones económicas y mejora la escalabilidad después bueno respecto a habló también Vitaly sobre el tema de la volatilidad y los valores de las criptomonedas y bueno se refirió al tema de lo que se dice de la fragilidad del sistema pero que en realidad esta volatilidad de alguna forma lo beneficia que cuando hay algo digamos loco o fuera de lo común los precios también suben no solo es la baja y que obviamente hay diferentes consecuencias recordemos que hay monedas que multiplicaron su valor en 2020 2021 y nadie parecía molestarse con todo eso y bueno creo que la conclusión de Vitaly es que dice que el mensaje no es si cripto tiene éxito o fracaso sino que parte de cripto si tiene éxito y cual tiene fracaso para poder seguir mejorando y progresando digamos lo que dice digamos con el tema de todo esto que se vio en los últimos días es que las redes no fallan bitcoin no falla ethereum no falla las plataformas en general no fallan el problema no está en la tecnología sino quizás en cómo se utiliza en algunos en algunos casos y bueno obviamente hizo un poco de venta de ethereum porque es a quien representa en este caso pero bueno en cuestión de marcas y proyectos me gustó mucho el stand de Algorand hubo exposiciones de Polkadot de Lightning estuvo incluso Ledger que venden digamos billeteras frías después estuvo Brave que es un navegador con mucha influencia sobre Web3 se notó un ambiente bastante bastante más proclive a lo que es Web3 y finanzas descentralizadas con incluso en los discursos algunos palos a finanzas centralizadas sea a través de bancos o sea digamos con exchanges sobre todo pensando en lo que pasó con FTX y bueno y que de alguna manera el consenso es que FTX de alguna forma creó y tuvo los mismos errores que el sistema financiero centralizado tradicional y que bueno que eso también al ir un poco en contra de lo que se esperaba de cripto y de la descentralización tanto en Bitcoin como en otros proyectos de alguna manera como que se le echó un poco la culpa aparte del problema a eso a la centralización que tenía el proyecto respecto a los debates en el main stage hubo debates de todo tipo a mí el que particularmente me gustó mucho es el que teníamos respecto a las CDBCs digamos las monedas de fiat digamos como las monedas existentes respaldadas por bancos centrales pero en su versión digital contra la posibilidad de las stablecoins que su diferencia tiene es que básicamente siempre valen uno a uno con la moneda que se elija pero tienen el respaldo de una empresa privada que dice que cuenta con la cantidad suficiente de activos para respaldar sus emisiones a diferencia del estado que simplemente dice que bueno que ellos emiten la cantidad de moneda que consideran en base al valor de su economía y digamos y la oportunidad política después bueno también incluso tuvimos alguna mención a cosas ambientales economía circular la verdad que que fue súper diverso y realmente creo que es un evento que abarca todo el universo lo que se está desarrollando en materia de cripto con una parte muy fuerte de lo que es NFTs y Web3 que quizás es lo más nuevo o lo que más está explotando en este momento estuvo también presente el creador de la Comic Con que bueno que tuvo su primera visita a la Argentina y considera que tanto los NFTs como la Web3 pueden revolucionar también el mundo de los cómics y cambiar toda la economía en donde él se encuentra y bueno también figuras como Maslatón más de la parte económica política pero que convocó mucha gente que generó mucho interés sobre todo después de su reunión con Masa y después bueno también debate entre los CEOs de los exchanges locales más importantes que me parece que lo interesante en este sentido es que los CEOs llegaron a muchos o sea los CEOs de empresas que compiten entre sí llegaron a más consensos que quizás en el caso de stablecoins y CDBCs en donde quizás algunos representaban estados y otros representaban empresas privadas respecto a los CEOs bueno uno de los consensos básicos es que es necesaria la transparencia la seguridad y la educación financiera que son los ejes centrales para poder generar confianza en los usuarios y pareciera que bueno que de alguna forma todas las empresas cripto de Argentina están alineadas en tratar de crear este tipo de acciones para agrandar la torta más que tener un pedazo más grande y bueno por último estuvo también Santi Maratea hablando de su proyecto que tiene un proyecto social que se va a basar en MakerDAO que bueno tuvo una charla con Mario Pergolini también con un montón de detalles sobre lo que está armando y bueno con muchísima convocatoria como es típico de él así que nada la verdad que un evento súper interesante con muy diverso al que bueno yo les recomiendo que asistan porque la verdad que cualquiera que quiera saber un poco más desde que quiera saber un poquito más sin saber demasiado hasta el que está trabajando y totalmente inmerso es un evento que tiene información y conocimiento para todos los gustos y que lo recomiendo muchísimo sobre todo porque bueno otras conferencias quizás se organizan más lejos como por ejemplo la de Miami pero esta fue en Costa Salguero la tenemos a la vuelta de la esquina y la verdad que tiene un muy muy buen nivel así que recomiendo ampliamente que se anoten a los que les interesa para la propia la próxima la próxima evento evento de la Bitcoin que seguramente va a ser el año que viene un gran abrazo para todos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada la posada morado ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 extrosivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria de acá el consejo de expertos junto a Guillermo Alijas director de consultoría y socio de grupos generadores y un tema muy apasionante es ventas telefónicas que tal Guillermo muy buenas tardes que tal Juan muy buenas tardes para vos feliz cumpleaños atrasado muchas gracias muchas gracias y saludos cada día más joven cada día más joven cada día más joven cada día cumplimos todos los años un año menos ¿no? exacto es inversamente proporcional a la inflación cada día más cada día más joven y más lindo sí y hablando de cosas lindas hablemos de ventas telefónicas Juan porque si hay algo que en los procesos de ventas en los canales de venta explotó con la pandemia es que todas las empresas que no tenían absolutamente ningún proceso de venta telefónico o de venta virtual pasaron a tenerlo por obligación por opción más por obligación que otra cosa pero pasaron a tenerlo ahora es una modalidad de venta que llegó se instaló ya hace un montón de décadas pero yo creo que la pandemia hizo exactamente lo mismo que hizo con algunas otras tendencias por ejemplo con lo del mercado electrónico yo creo que hizo que los procesos se aceleraran de maduración con respecto al uso de la herramienta mercado electrónico creció con la pandemia de una manera exponencial se sostiene y va a seguir creciendo porque está adaptado y las empresas que empezaron a incursionar en la venta telefónica sin duda lo adoptaron y lo tienen dentro de sus canales o sus procesos de ventas no obstante no todos tienen esos canales de ventas habilitados entonces me pareció interesante hablar si yo tuviera que encarar un proceso de venta telefónico cuáles son los tres aspectos que tengo que tener en consideración para no morir en el intento me pareció interesante armarlo sencillo para que todo lo pueda entender lo primero que uno piensa dice ok yo tengo que trabajar con grandes call centers con grandes estructuras con mucha tecnología los tres puntos básicos son uno el menos pensado ¿cómo tengo armadas mi base de datos? el call center sin base de datos no existe es lo mismo que hacia un vehículo no le das ningún tipo de combustible no funciona yo necesito dotar a la fuerza de venta de un call center a un call center o la venta telefónica de una buena base de datos por lo cual antes de empezar a pensar en contratar personas su hormona estructura es ¿qué base de datos tengo? ¿cuál es la calidad de la información que tiene dicha base de datos? lo primero que tengo que ver es mi cartera de clientes tengo los emails tengo los teléfonos actualizados tengo los whatsapp fundamentalmente hoy la venta virtual 70% se hace por whatsapp otro tanto por venta telefónica pero el whatsapp es fundamental si no tengo parametrizados buena calidad en cada una de mis bases de datos de clientes o de prospectos estoy empezando con un vehículo que no lo voy a poder alimentar correctamente para que funcione el segundo punto de las bases de datos son las campañas de comercialización de marketing de prospección nuestras redes sociales la obtención de bases de datos acordadas con proveedores con clientes las famosas landing page para la captura de datos de prospectos o sea no me voy a molter en el tema prospección de datos o prospección de clientes si querés Juan lo vemos en otro programa pero digo tengo que tener estructurada la base de datos y todo lo que es el proceso ese es el primer punto teniendo esta garantía podemos decir ok voy a necesitar una herramienta de procesos de venta telefónica segundo punto primero la base de datos segundo qué tipo de herramienta voy a utilizar para la gestión voy a tener discador predictivo porque tengo miles y miles de datos necesito que una maquinita disque por mí cuando detecta la voz humana me transfiera la llamada para tener a mi operadora a mis operadores full time trabajando o voy a con el dedito ir tecleando o con un clic en software voy a marcar el teléfono son todas decisiones que tengo que pensar ese software que me disca me permite grabar pero para qué voy a estar pensando en grabar si todavía no llame a nadie porque en algún momento voy a querer auditar esas llamadas voy a querer saber la calidad de la atención entonces el software me va a poder dar a mí discador predictivo lo cual rápidamente una gran base de datos la puedo procesar en mucho menor tiempo rápidamente detecto los teléfonos que están incorrectos los que tienen mal formato tengo esa misma herramienta para generar campañas de email marketing puedo hacer campañas de difusión por correo electrónico perdón por whatsapp por ejemplo entonces con qué herramienta voy a gestionar por supuesto que tenemos desde mega CRM que me permiten administrar toda la base de datos pero los CRM no están necesariamente preparados para la venta telefónica la venta telefónica necesita de una central telefónica principalmente IP o sea tecnología comunicación por internet dotado además de cada operador debería tener su cuenta de whatsapp cuenta de whatsapp corporativa para poder conectarse con los clientes por supuesto no la misma venta telefónica de one shot Juan esas que llaman venden por única vez y se acabó la relación aquellas empresas que tienen recurrencia de contacto donde la movilidad y la dinámica de frecuencia es es diferente ese es el segundo punto para armar un buen proceso de ventas telefónico qué software qué herramientas van a soportar tecnológicamente a nivel comunicación y por supuesto lo que primero dijimos la base de datos un detalle con el tema comunicación Juan hay excesivos gastos de comunicación en un call center muchísimos por lo cual una central IP o de tecnología de internet me puede si bien tiene un costo y las hay virtuales no estoy hablando de comprar un fierro como antiguamente se hablaba las puedo contratar una central IP virtual me puede hacer ahorrar muchísimo dinero ¿por qué? porque yo puedo generarle celdas de comunicación cuando comunico a los celulares entonces yo estoy la máquina marca un celular detecta que ese celular es de Movistar o de otra empresa puedo decir las marcas no hay problema ¿no? claro cualquiera de todas ellas la celda de comunicación opta por un número de salida de la misma telefónica motivo por el cual hablo en comunidad y si sabemos que si hablamos en comunidad Juan el costo de la comunicación está bonificado no dije que bonificado entonces definir la herramienta tecnológica en algún momento a priori o posterior al armado de la venta telefónica pasa necesario y el tercero y parecería que lo dejo último no porque caprichosamente es el más difícil es la definición del recurso humano que va a trabajar en la estructura de venta telefónica aquellas empresas que nunca tuvieron un call center tienden a pensar que el vendedor que está en la calle es el mismo vendedor que puede estar al teléfono bueno es exactamente lo contrario un vendedor al teléfono tiene que tener dos o tres habilidades clarísimamente detectadas y validadas para poder estar ahí primero es multicomunicación es una persona que va a estar contestando llamados emitiendo llamados correos electrónicos whatsapp y cualquier otro medio de comunicación chat que la empresa pueda llegar a tener con sus clientes inclusive el chatbot o el chat de la propia página tiene que ser multiplataformas de comunicación segundo tiene que tener muy en claro la comunicación protocolos de comunicación no es lo mismo contestar telefónicamente que contestar por escrito por lo cual va a tener que tener estructura de comunicación y una de las variables más interesantes capacidad de comunicación la comunicación telefónica la comunicación verbal es una comunicación que de todas las habilidades que tenemos los seres humanos para comunicarnos tiene sarsenado el 50% de nuestras habilidades nuestra comunicación física es más del 50% pero cuando al físico y a la imagen desaparece y lo que queda es la voz bueno la voz es el 45% de todas nuestras habilidades ahora con ese 45% hay que llenar el 100% del espacio Juan entonces la comunicación multitasking en el tema de canales de comunicación la comunicación escrita como una variable y las dos últimas características constancia y asertividad o sea hay muy pocas posibilidades en la venta telefónica de ser escuchado porque hay todo un proceso humano de rechazo hacia las ventas telefónicas tienen que ser muy asertivos y sobre todo constantes por supuesto no es un trabajo si se hace un carácter profesional full time no es un trabajo de más de 6 horas es un trabajo de lo que se denomina insalubre y esas 6 horas tienen que ser maximizado su rentabilidad por eso recapitulando tres variables a la hora de pensar una estructura de venta telefónica las bases de datos la tecnología el software que me pueda permitir enfrentar este tipo de procesos y por supuesto el perfil y las habilidades del recurso humano para potenciar las dos primeras software y base de datos que bueno la verdad que perfecto esto quizás que te agrego hace un par de años estuvimos estuve en contacto con una compañía del exterior que quería un representante en la Argentina de un sistema pero que era para grandes compañías que identificaba entre otras muchas cosas identificaba el tono de voz de hasta 900 personas al mismo tiempo y te podía indicar si esa persona estaba ofuscada estaba contenta estaba triste estaba ansiosa entonces le disparaba en la pantalla del operador de atención telefónica y del call center le disparaba qué le tenía que decir por ejemplo llevaba una persona que se notaba que ya estaba enojada pero con los primeros segundos de la boya decía salúdalo de tal forma le tiene que decir estas tres frases al otro si estaba contento dirá qué bueno Guillermo que hace 10 años que estás entre nosotros como cliente y qué bueno y así sucesivamente entonces te iba educando a la persona que con inteligencia artificial ya detectaba tu estado de ánimo y cuán difícil podía haberse iba a ser esa llamada cómo revertirle cómo bajarle la ansiedad bajarle el enojo hacerlo sentir mejor y más contento si ya estaba contenta la persona bueno cómo fidelizar de alguna manera y era todo ellos dicen disparamos palancas cada palanca era el que tenía que decir a cada uno pero podía esa herramienta a 900 personas al mismo tiempo o sea lo tenía Visa Banco Galicia bueno grandes operadores de volumen de información era para agregarlo simplemente a esta gran cosa que nos has dicho te lo podría afirmar porque en una de las entidades que yo trabajé llegamos a probarlo que lo que tiene es la neurolingüística que toma el tono de voz y ciertas palabras que se utilizan en las primeras 30 segundos que determina el tono comunicacional entonces ese algoritmo va determinando si estamos delante con un enojo con un temperamento alto toma en consideración también un tema más que no solamente la persona sino el medio ambiente por ejemplo si el sonido de quien está hablando está en la vía pública está en un lugar tranquilo no hay interferencia entonces esas variables van tomando y lo que te lo que te tira el software son skills de comunicación predeterminada o sugerida sin tener ese software y con esto ya te redondeo porque sabes que tenemos el estado en línea hay otras variables y cuando uno conoce mucho los mercados que atiende Juan prearma los skills de comunicación y el perfil de los vendedores en función del tipo de cliente que estamos comunicando me pasó durante muchos años ser gerente de ventas telefónicas de turismo estético gente que se venía a operar a la Argentina y para los latinoamericanos teníamos un perfil de vendedor más allá del idioma diferente al que trabajaba con norteamericanos europeos europeos que fuesen de origen latino como pueden ser italianos españoles y demás diferente de los anglosajones cuando tocábamos gente de Irlanda de Inglaterra y no tenía que ver con el idioma tenía que ver con la idiosincrasia del aspecto comunicacional así que sin duda hay mucho para perfeccionar de eso pero bueno por lo menos dejar los primeros tips si obvio la verdad un lujo muchísimas gracias y ahora te quedas con nosotros para que nos recibiera nuestra invitada pido la placa de número uno de este estado así ya nos acompaña Florencia con nosotros de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país tengo el agrado de presentar a Florencia llenó un deseo de Mano que Mano nació como una solución digital para resolver las necesidades de las personas en el día a día como arreglos para el hogar tecnología hasta una clase de inglés podría ser ¿qué tal Florencia? muy buenas tardes ahí estamos muteados a ver hola ahí me escuchamos es un placer estar acá gracias por invitarme no no por favor gracias a vos por donarnos parte del tarde estamos acá junto a Guillermo Alica que es experto en ventas consultivas que también está buenísimo para que tengamos ahí un consultorio PYME luego de que nos presentes a tu proyecto ¿sabes qué? cuando hablaba de Mano como soluciones para el hogar ¿cómo sería contaros de caso práctico? porque he escuchado de otras marcas o de otras plataformas que tenían la trazabilidad de la persona o sea querías un plomero en tu hogar y entrabas en la aplicación y tenías un plomero o un albañil o alguien una reparación de ropa eran diferentes servicios para el hogar pero esto es ese mismo concepto o cómo lo llevan adelante ustedes y cómo nacieron cómo se les ocurrió bueno hola Guillermo que no te saludé es un gusto también a ver Mano surge y nace a través de inquietud o sea nosotros los creadores o los fundadores de Mano venimos trabajando en el mundo de apps ya hace ocho años brindándoles a las aplicaciones uno el servicio de generarles adquisición de usuario y engagement que esto era cómo hacer con propuestas creativas para hacer que los usuarios sigan usando las apps vuelvan y hacer que finalmente estas soluciones digitales sean cada vez más útiles para los usuarios que es un poco la propuesta creo que de la era digital ¿no? como todos nosotros las personas tenemos siempre la opción de tomarnos un taxi en la calle pero llega una solución que es hacerlo mientras que estás terminando la reunión todavía en la oficina pedíte el auto y salí recién a la calle cuando ya te están esperando esa propuesta de dar vuelta un poco a las cosas que venimos haciendo históricamente de una manera Mano nace con esta impronta de decir en lo que es servicios nosotros venimos desde que no sé existe la civilización necesitando gente que nos ayude a resolver cosas y todavía no había nadie ninguna propuesta que pueda acercar esta forma dinámica de decir quiero tener un lugar donde yo tire mi necesidad y al minuto o dos minutos me empiecen a ordenar opciones de resolverlas y es súper importante cómo presenten estas opciones de resolución y también la diversidad para sentir de que cuando yo tire mi inquietud en la aplicación y yo empiece a recibir opciones de resolución yo tenga la posibilidad de en una rápida vista ver los distintos tres parámetros que nosotros entendemos que son importantes para cuando alguien necesita algo en el servicio que es el precio que es la disponibilidad y que después es el ranking la valoración de quien habla la referencia la famosa referencia muy bueno muy bueno sabes que el sistema vos tiras una necesidad necesito que me cambie en un aire acondicionado que me cambie en un aire acondicionado por decirlo de una forma tiro esa necesidad y me empiezan a llegar propuestas y con la calidad o sea la cualificación de cada de cada profesional y la calificación de cada de cada profesional para decirlo de una forma es exactamente como lo entendiste si querés te puedo contar un poquito más el flow preciso pero la app es así de sencilla nos llevó casi dos años de terminar de hacer como todo producto digital creo que no es la idea sino que es la ejecución el cómo está hecha cuán sencilla e intuitivo es cuán fácil va a ser para vos que acabás de decir tengo la inquietud de quiero resolver el aire o que hace ruido lo que sea tiene que ser para vos hiper sencillo plantear tu problema y también para los proveedores o expertos como le llamamos nosotros a la gente que trabaja en mano y soluciona estas necesidades presupuestar y acceder a resolverte lo que vos necesites perfecto si y ya preguntas Florencia quería comentarte o preguntarte porque tengo dos aspectos vamos con el primero uno de los puntos más críticos de estas plataformas es no sé si decir la estandarización pero el asegurarse un estándar de calidad por parte de los expertos o de los proveedores para con los clientes ¿cómo está pensado el registro de los expertos la estandarización o los controles para un mínimo de calidad esperado y no generar un proceso de frustración bueno sobre este tema hemos invertido muchísimo focus group y estudios tenemos entonces te puedo responder a ver nosotros tenemos en nuestra aplicación varios como te dije tres grandes arquetipos de usuarios hay usuarios que no van tras la referencia y este estándar al que traes a la mesa sino que son usuarios que quizás dicen yo necesito que son los famosos early adopters que son usuarios que suben a tarea y que no les importa mucho si tiene historial o si tiene algún certificado necesitan simplemente que en menos de 30 minutos alguien llegue y les abra la puerta porque se quedaron encerrados y con tal de que se los resuelvan necesitan esta solución y la adoptan y después están los usuarios que estás trayendo a la mesa que son los usuarios que sí nosotros trabajamos mucho que es cuando un experto quiere registrarse en mano le pedimos que suba documentación porque todavía no tiene un registro de trabajos esto es cuando alguien es nuevo tenemos un cruce de data biométrica donde nosotros corroboramos que la foto que sube el DNI sea la foto como en mi Argentina no sé si ubicás donde chequeamos que la foto sea la misma que coincide con el DNI y eso donde nosotros tenemos como estas primeras varas según la categoría nosotros tenemos una de las categorías más fuertes que es arregla todo que no necesariamente necesita tener certificaciones que son personas que quizás están disponibles ahora para subir a tu casa o donde estés y arreglarte la pata del sillón el ruidito del cable y el cuerito de la canilla y te hace tres trabajos en una tarde entonces según un poco lo que nosotros aprendimos en los marketplaces es nosotros habilitamos a que la gente pueda anotarse como expertos y tener la posibilidad de recibir trabajos luego es el usuario el que va a definir su estándar de quién va a querer contratar y dentro de eso es por eso que cada experto que está anotado tiene muy ordenado un registro de cuántos trabajos hizo JanLab cuántas estrellas le dieron por estos trabajos si yo quisiese saber más sobre la calidad o cómo se lo calificó a este experto sobre cómo arregló el cuerito o fue puntual o qué tipo de experto qué experiencia de usuario me dio como experto porque quizás este experto llegó puntual arregló el cuerito perfecto pero no se comunicó como me hubiese gustado que se comunique en mi casa o no fue prolijo no me gustó entonces hemos hecho realmente un trabajo muy fuerte en lo que es las reseñas para que entonces cuando alguien contrata a alguien tenga muchísima visibilidad de todo su historial en mano cuántos trabajos hizo ya esta persona que me está presupuestando 10 o 25 o 100 bueno cuáles fueron sus reseñas en cuanto a lo que resuelve o en cuanto a es puntual o en cuanto a él manejándose en mi hogar en mi casa en lo que sea me siento cómoda no eso espero haber contestado un poco tu pregunta si además imagino que aquellos tickets de mayor importancia o porque es una remodelación de una vivienda imagino cambiar pisos pintar cambiar una abertura deben ser de un proceso de compra un poquitito más complejos y ahí te pregunto la segunda cuando el proceso de decisión no es tan sencillo como una cerradura que es una emergencia o como decías un cuerito o una tecla de una luz que no está funcionando correctamente donde yo tengo ganas de remodelar mi casa ese proceso de comercialización seguramente se complejiza un poco más porque el ticket es más más destacado hay ahí es 100% virtual hay intervención de la app o hay interacciones o la relación es puramente de conectividad entre el experto y el y el usuario bueno viste la tecla básicamente nosotros somos una plataforma que conecta necesidad y proveedores ellos nosotros no nos metemos porque justamente la propuesta que traemos es queremos ser un marketplace un lugar donde sea super parejo o sea donde todos puedan competir por un trabajo y sea el usuario el que elige a su proveedor según los estándares que tienen que no es lo mismo tus estándares los míos o los que sean para trabajos complejos como estás diciendo que los hay lleva conllevan muchísimo más chats o sea esto es ahora diciéndote qué es lo que veo yo desde atrás de la plataforma y aprendiendo sobre lo que sucede conllevan muchísimo más chats trabajos de estas dimensiones y pedidos de otros trabajos referencias y nosotros todavía también estamos también agregándole esto es una empresa que está en plena aceleración y expansión y acuerdos recién ahora estamos empezando a traer a la mesa la posibilidad de que para que estos trabajos más grandes tengan sentido a través de esta app que esta app viene a proponer un canal rápido ágil y fácil de solucionar cosas complejas hoy en día quizás alguien que quiera remodelar una casa no va a mano quizás va a un arquitecto por la envergadura nosotros estamos recién ahora empezando a traer a nuestra aplicación diferencias que puedan hacer de que quizás si remodelás un baño quieras hacerla a través de mano que cuáles serían bueno que puedas pagar en cuotas que puedas tener una garantía un seguro un servicio como quizás lo nato de este producto no es si yo no traigo estas otras cosas que te estoy comentando ahora quizás este producto está más pensado para el día a día para todo ese otra parte que quizás tendría que ser sencilla y es muy compleja porque a veces a mí me pasa que tengo una reunión se rompió la tele para la presentación y tengo que pedir en un chat alguien conoce me mandan a tres personas que me graban un audio de whatsapp de cinco minutos que lo tengo que desgrabar y no pueden esta semana y tengo que volver entonces esta aplicación primero surgió para todo lo que es servicios del día a día poder resolvértelos como es hoy en dos minutos claro interesante el tema de perdón el pago es a través de la plataforma una vez que el cliente está conforme y el proveedor cumplió hay algún tipo de verificación porque vos hablabas de seguro de garantías todo eso como es la parte de la transacción económica nosotros hoy no somos ninguna pasarela de pago no estamos en el medio de nada somos simplemente la plataforma que conecta a los usuarios con los proveedores ellos arreglan entre ellos sus formas que pueden ser digitales o pago en efectivo hoy no estamos en nada y de hecho esto que te planteo sobre seguro y garantías todavía hoy no está aplicado todavía en mano nosotros estamos aprendiendo a través de un poco esta pregunta que me hizo Guillermo sobre este tema de que por qué alguien usaría mano comparándolo con un arquitecto que es como una solución que nos da un respaldo un poco más grande de algo más puntual ahí se me ocurre consultarte dos cuestiones Florencia una es me suena obviamente a un servicio muy urbano de una prestación de grandes ciudades y demás me gustaría si nos contás un poco dónde están dónde piensan ir o dónde tienen ganas de ir y la segunda es cómo monetizan la plataforma porque son un nexo digo podríamos decir perdón la comparativa con algunas aplicaciones que tienen que ver con la movilidad no quiero decir el nombre ninguno digo pero esas están monetizadas hay una de las dos partes que monetiza o las dos partes están en capital están en capital federal y en gran parte de zona norte Pilar y Nordelta y están preparando el desembarco para Chile yo te puedo contestar también no, no se me había preguntado para que me lo conteste ella ya lo sabía ya lo sabía pero quería pero quería ver a ver qué pasa con las otras grandes digo Argentina tiene seis centros urbanos muy potentes leí que estaban en capital zona norte y demás pero bueno Argentina es grande Argentina es grande hoy estamos como dijo el divino de Juan en capital zona norte estamos también con un foco muy fuerte en desembarcar en Chile ahora en el primer cubo del 2023 o sea enero febrero más tardadísimo porque tenemos una estrategia de crecimiento bastante agresiva que es expandirnos a la TAM con un desafío nuestro desafío como empresa y tras todo lo que estamos trabajando es que en el 2030 nosotros seamos una empresa pública tenemos todo un background y toda una cantidad de métricas que van acompañándonos en que hay una necesidad y un mercado para este producto entonces mientras que nosotros ahora estamos haciendo el foco de Chile que ya tenemos el capital y ahora empiezan los viajes para realmente desembarcar en el tiempo que queremos y de la manera que hicimos en Argentina seguimos con otro equipo pequeño haciendo justamente el desembarco en Córdoba en Salta pero bueno por ahora estamos comunicando nuestro foco que está muy atado a nuestros objetivos que son muy afiladitos que son bueno en el 2030 estar en todo la TAM y ya ser una empresa pública y bueno para eso vamos ordenando quizás de Argentina empezamos en la ciudad más grande y los aledaños más cercanos y más luego empezar como estas en estas otras ciudades a seguir creciendo mientras que vamos poniendo un piecito en los países que necesitamos estar ¿La monetización? Perdón sí te la diría hoy tenemos un esquema de monetización como vos sabrás todos estos negocios de aplicaciones de marketplace arrancan con un modelo que es bastante básico y luego evolucionan vos sabés que Mercado Libre arrancó con un modelo que es muy distinto al que tiene hoy nosotros salimos con un modelo que se llama mínimo viable que es después de hacer muchas encuestas y focus group con los expertos y proveedores entendíamos de que nosotros teníamos que monetizar porque somos una empresa y queríamos entender cuál era la forma donde ellos iban a sentir que estaban realmente en un lugar recibiendo trabajos pero no perdiendo nada después de mucho charla y mucho escuchar entendimos que ellos no querían ni pagar ni una suscripción mensual porque ellos pagaban muchísimas cosas al día y así se sentían cómodos que tampoco querían dar un porcentaje de lo que ellos ganaban porque si cobraban más un trabajo es porque los materiales eran más caros o porque les llevaba muchísimo más trabajo entonces que no se sentían cómodos trabajando más y derivándonos más por una derivación entonces ahí es donde llegamos al modelo de monetización que hoy tenemos que es el primero más básico que es que les cobramos a nuestros expertos por trabajo derivado realizado y cobrado una comisión fija de 600 pesos no importa si ellos cobraron por un trabajo 40 mil pesos o si cobraron 6 mil pesos este importe está súper analizado primero fue una plataforma que fue 100% gratuita los primeros meses después empezamos a cobrar obviamente porque tenemos gastos y porque es importante para un negocio poder monetizar y luego invertir en marketing y mostrar que somos sanos entonces empezamos a cobrar esta comisión y por suerte hoy tenemos una tasa del 99% de cobrabilidad y esto también fue algo que estamos súper orgullosos de decir teníamos muchísimas dudas si nos iban a pagar o si nos iban a pasar por el costado y tenemos un 99% de cobrabilidad de los trabajos que hacen y que cobran y esto es también porque cuando pensamos o perdón déjame pecar de entusiasta y enamorada de lo que está pasando en mano estudiamos mucho cómo hacemos para no interferir en el trabajo de nuestros expertos que para nosotros es importantísimo diciéndoles si no nos pagás te saco de la aplicación y sin embargo traer de que necesitamos que nos paguen esta comisión para nosotros seguir creciendo e invirtiendo y derivarles más trabajos y así es que logramos esto que tenemos hoy que es básicamente ellos realizan un trabajo nosotros les preguntamos a los usuarios y también a los expertos ¿realizaste el trabajo te fue bien? cuando cualquiera de los dos nos responde recién ahí arranca como un tiempo de descuento de 7 días que ellos tienen para pagarnos su comisión por mercado pago y si ellos no nos pagan las comisiones siguen recibiendo los pedidos de trabajos y cuando ellos no pagan recién ahí pueden volver a presupuestar entonces ellos van a seguir siendo siempre parte de lo que llamamos el marketplace que es este lugar donde van a seguir viendo la actividad que tiene esta aplicación y van a poder seguir presupuestando en la medida de que puedan pagar su comisión y si no pueden por X tiempo no pasa nada cuando puedan lo pagarán que bueno que bueno sabes que se nos voló el tiempo del programa quería preguntarte por último cómo se aseguran al no pagar a través de la plataforma que es una pregunta que usted había hecho cómo te aseguras que el trabajo lo hagan bien o no quedar mal o no quedar en el medio de vino tal proveedor por tal aplicación y en realidad me hizo un desastre de trabajo después lo sacas de la plataforma pero qué le aseguramos a la persona que confía en la aplicación que el trabajo se va a realizar bien ahora lo sacamos de la plataforma pero vino acá me hizo un desastre me trató mal a mi gente a mis hijos y encima se llevó la plata y quedó todo hecho un desastre o sea te estoy dando el peor de ese escenario pero no debería suceder así pero cómo te podés asegurar eso o qué pasaría con ese consumidor final que una experiencia más negativa bueno acá pasan dos cosas que son muy locas la primera es sobre más de mil tareas nosotros tenemos de cinco estrellas un ranking general como aplicación de 4.8 qué está pasando los proveedores creo que ya están muy evangelizados por productos como Mercado Libre que lo que hagan quedan ya expuestos y que si hacen algo mal creo que es la primera vez que están frente a esta disyentiva y que de hecho yo cuando me embarqué en este sueño y este producto en la vida pensé que iba a tener tantas cinco estrellas en mi aplicación y sin embargo lo que está pasando es quedan muy expuestos y los realmente los pocos que hicieron algo mal quedan afuera del marketplace entonces lo que estamos viendo y de hecho tenemos la mayor cantidad de personas está solamente para lo que es el seguimiento de todo lo que es a los proveedores y a los usuarios no tenemos casi problemas porque creo que ya vienen muy por suerte muy evangelizados están haciendo las cosas de una manera distintas no es que nosotros aseguramos nada nosotros estamos atrás conteniendo viendo y aprendiendo nadie puede asegurar nada lo que estamos haciendo estamos realmente trayendo toda la reputación y la cantidad de trabajos de una manera en los presupuestos para que sea el usuario el que decide no nosotros yo no estoy en el medio es el usuario el que va a decidir a quien contrata con toda la visibilidad y el track record y hoy un usuario sube una tarea en dos minutos recibe su primer presupuesto y en el día recibe diez presupuestos entonces los usuarios realmente hoy no es azaroso quien entra a su casa es realmente un lugar donde cada uno elige a quien tiene ganas de elegir si la verdad un lujo buenísimo super agradezco Florencia se nos volvió el tiempo ojalá que en los próximos meses tengas otro caso de crecimiento o provincia de Ancistana y nos vengas a ver así que muchísimas gracias te agradezco que hayas estado con nosotros Guillermo Alija Grupo Generales también director de auditoría que a todos los que nos acompañan día a día semana a semana hace cinco años en todos los medios digitales de lo que hacemos muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos el lunes próximo de 18 a 20 horas en esto pedimos a llamar Generadores TV muchas gracias 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 por ver el video.